Música 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 Me alegra ver a esta maestra que siempre en todos los festivales del municipio de Otanche ha estado muy pendiente Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Puerto Boyacá, maestra Josefina, bienvenida nuevamente Muchas gracias, buenas tardes Otanche, Puerto Boyacá, plácido de estar aquí de nuevo Hacía más o menos dos, tres años no teníamos la oportunidad de volver Pero créanme que nos alegra muchísimo el corazón estar hoy en Otanche Y esta noche pues estaremos deleitando al público de Otanche con nuestras muestras Muchísimas gracias por invitarnos Bueno Freddy, la Escuela Municipal de Artes Casa de la Cultura de Puerto Boyacá Y el aplauso del público Milton Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Puerto Boyacá Bueno Puerto Boyacá, el aplauso fuerte para ellos en esta mañana de fiesta, tercer día de festival cultural en este bello municipio de Otanche Laboratorio Y ejemplo de paz para Colombia Ahora estamos con unos participantes que vienen desde Puerto Boyacá, Puerto Boyacá es la quinta ciudad de nuestro hermoso departamento Y es el principal puerto y es el principal puerto pluvial de nuestra hermosa Boyacá ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, felices de estar aquí en Otanche Bueno sus nombres son Lina García, Josefina Pena que es la directora de la escuela y también Wilmar Zapata, él es el director coreográfico y viene de la escuela municipal de artes EMA desde Puerto Boyacá pero cuéntenos hace cuánto está conformada esta educación aproximadamente un año durante el 2016 está conformada la educación es un poquito joven y ya interpretando ahí y bueno, ¿cuánto hay de Puerto Boyacá? ¿cuatro horas? es bastante cerca además le dicen que la vida está muy bien entonces ya queda facilito nos vamos a acercar a Puerto Boyacá bueno, vamos a tener una puesta de escena bastante moderna hablemos con su director a ver qué vamos a ver en otros dos minutos a continuación vamos a plantear una línea de danzas que se va a realizar desde los años 50 hasta el año actual ustedes van a tener géneros como rock and roll, disco un poco de danza contemporáneo, básico y hip hop bueno, invitadísimos para que suba la tarima ustedes continúen con más invitados un saludo muy especial para todas las personas que están en el parque principal aquí en Ocancho muchísimas gracias a ustedes Laura y Carol Carol Díaz gracias y José Fernando es la primera vez que viene al municipio de Ocancho José Fernando ha estado en muchos festivales de la cultura acá en nuestro municipio señoras y señores el último municipio del occidente de Boyacá si encuentran vosotros ya están en la tarima en el municipio de Puerto Boyacá y el aplauso de todos ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el aplauso para Puerto Boyacá. Donde cambia la rutina completamente de lo tradicional y se van con una danza moderna y se levantó con los aplausos del público. ¡Gracias! 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 Mirad que te quemas con el rey de aquí Solamente la tinaja por el agua bebé Solamente la tinaja por el agua bebé Corazón, quítame el sol Mirad que te quemas con el rey de aquí Mirad que te quemas con el rey de aquí Va bailando, baila, se me quita el mar Mirad que te quemas con el rey de aquí Corazón, quítame el sol Mirad que te quemas con el rey de aquí Mirad que te quemas con el rey de aquí Son reino, reino, no todas las veces Porque todos cuando se ofrecen loco y lo digo el sur Porque ellos cuando se ofrecen loco y lo digo el sur Corre la agua por debajo del amor Desde lo lejos se conoce la mujer que le llame Desde lo lejos se conoce la mujer que tiene amor Corre la agua por debajo del amor Diga que te quemas con el amor Y no cantan porque no cantan cantores Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Corre la agua por debajo del amor Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Sombrero le mollame lo regaño Porque yo le tengo dicho que seré no le hace mal Porque yo le tengo dicho que seré no le hace mal Cosa, quítame el sol Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Digo la bro de abanico en el medio de la cruz Mira que te quemas con el estandón Mira que te quemas con el estandón Sombrero, pero no todas las veces Porque yo cuando sobe, se lo como y lo digo el sol Porque yo cuando sobe, se lo como y lo digo el sol Oh, quítate el sol Mira que te quemas con el estandón Mira que te quemas con el estandón Relajo, porque yo cuando sobe, se lo como y lo digo el sol Desde luego se conoce la mujer que tiene amor Desde luego se conoce la mujer que tiene amor Se lo cuando sobe, quítate el sol Mira que te quemas con el estandón Mira que te quemas con el estandón Que no canta porque no se canta con el Digo la mano de abanico en el bebé del estandón Digo la mano de abanico en el bebé del estandón Digo la mano de abanico en el bebé del estandón Mira que te quemas con el estandón Digo la mano de abanico en el bebé del estandón Mira que te quemas con el estandón Música ¡Gracias! 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 Cómo tocaba, cómo te oías, cómo le gritaba esa maripa Cómo tocaba, cómo te oías, cómo le gritaba esa maripa Escuchen este relato, de qué les voy a contar Escuchen este relato, de qué les voy a contar Cómo tocaba, cómo te oías, cómo le gritaba esa maripa Cómo tocaba, cómo te oías, cómo le gritaba esa maripa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!